La mayoría de los empresarios y de las empresarias que hemos entrevistado estarían a favor de crear un Estado vasco. La razón principal que exponen para estar a favor de ese Estado vasco sería una razón política o sentimental, no tanto económica o empresarial respecto a sus negocios. Creen que sería positivo un Estado vasco porque traería cercanía para la toma de decisiones, creen que se debería invertir más en investigación, en educación y ese tipo de conceptos y no tanto, no remarcan tanto unas ciertas ventajas en el ámbito económico. Respecto a los obstáculos que podría haber en un proceso de creación del Estado vasco, mencionan dos tipos de obstáculos. Por un lado estarían los obstáculos internos que se refieren a la incapacidad y la falta de interés para trabajar juntos de los partidos políticos vascos y luego por otra parte habría otros factores externos, concretamente la falta de voluntad y la postura cerrada tanto de España como de Francia para abordar un proceso de estas características. Sin embargo, creen que en el mundo actual en el que la globalización económica ha creado una situación de interdependencia mundial tanto de Estados como de diferentes empresas y de diferentes empresas y economías, creen que esa propia situación podría contrarrestar esa postura desfavorable de España o de Francia o contrarrestar su influencia para que ese Estado vasco podía ser viable en el mundo actual. Y en cuanto a la Unión Europea, mencionan su opinión acerca de la necesidad de que ese Estado vasco se encontrase dentro de la Unión Europea y, aunque de una manera tan rígida, también creen que sería positivo que la divisa del Estado vasco siguiera siendo el euro. ¡Gracias!